Ni en los cortes, ni en los ensayos, ¡jamás! Esto será de... Sí, la perú... Bueno, vamos a ver qué pasó esta semana, señor director. Estamos, estamos en el aire. ¿Para dónde? No, yo me voy para allá, para que... Espera, la pelu. ¿Y qué sé? ¿Para acá? ¿Acá? Sí, Carlin, ay. ¿Qué? 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 ¿Para dónde quiere decir? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Sí, guarda la papel. ¿Para allá? ¿Ahí te ven? ¿Ahí te ven? Bueno, bueno, pero poné la boca acá, poné la boca acá. Bueno, está bien, yo me la veía genial. ¿Vos decís además que... Está bien. Está bien, Carlin. Te pusiste un poquito nervioso, ¿verdad? La señora, la señora está nerviosa. ¡No estoy nerviosa, estúpido! La señora. ¡Clarado! Le parto la boca. Ahora que se agarra, yo le parto la boca. Me hago operar que me tengo que tirar en la cama para... Yo le parto la boca, no me importa nada. ¿Querosa? ¡Es otra! ¡Es otra, es otra, es otra, es otra, es otra. Parecía bien. Sí. Bueno, paremos, no sé dónde estamos, paremos. ¿Va Carlos Calvo a una villa? La mina abre y... No me llevo. Si no me deja un 10 allá. Yo soy Carlos Calvo y me vine a encontrar acá con el chueco. Ya me lo dijo, murió ese... ¡Hace dos años que murió ese chueco Calcio! Sí. ¿Sabes qué pasa? No tengo la culpa, me dieron otra que la... Bueno, escúcheme. ¿Pero qué? Yo entiendo todo, entiendo... Ahora sí soy una gargada. ¿Por qué? Ahora soy una gargada. Ahora viene la última, vamos. Si no me dejaron ni esa allá. Hicimos comodines. ¿Comodines? ¿Qué? ¿Eso lo hicieron ustedes? Sí. Sí, sí, lo que hicieron. Perdóneme. Perdóneme. Paremos. Si no me dejaron ni esa allá. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahora te la pongo. Ahí está la última, a mí se va derecho todo. ¿Todo? No, no, no. No, no, no. Ha salido el jardín. Pero el rato no está bien, pero es bien. No, vendo a ese pierdo. No, pero es bien. Era bueno. Llegamos. Si no me dejaron ni esa allá. ¡Ese me da vergüenza! ¿Estás nerviosa? Me pongo nerviosa. ¿Sospechosa? No, no, no. No me aprisiones. Así es. No, no. Eso es de repente. Ah, con el... Íbamos trablando. ¡Ah! ¡Qué nervios! Ahora, te iba a partir la boca. Me la partiste, asqueroso. No, no, no. ¿Dónde partiste la boca? Me partiste la boca. Te agarré acá. Te puse acá. Un poco de comisura. En medio labio. En medio labio te agarré. No, no, no. Te iba a agarrar, te iba a hacer sopapa. Porque... Las dos partes, ¿sú? Sí, sí, mimi. Sí, mimi. Pedí la voz, chichi. Pedí la voz, chichi. ¡Siete! 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 Digo, por favor, que ahí en el siete puede salir el millón, pues. ¡Sí! ¡Pues! ¡Sí! ¡Pues! ¡Sí! 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 ¡Ay, no! ¡Que vuelva la cámara acá! ¡Ah! ¡Pero qué bueno! Ahora, Marcelo, por un cuentito no te vas a escoger. ¿Pero vos sabías que te conociste? Hace diez minutos que sabía, pero como era la emoción del millón dije... Ya, saliste corriendo. Muy buena, bueno. Bueno, y se mataban graciosas. ¡Vamos!